Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de duelo randomizado, el tercero ya o bueno, mejor debería decir Mr. Ruleta y me he equivocado y es el cuarto porque en el anterior episodio puse la encuesta y salió ganador por mayoría casi absoluta que se va a quedar como nombre de la serie Mr. Ruleta así que bueno, a partir de ahora la serie se llama Mr. Ruleta y lo primero, muchas gracias a todos los que disteis el pedazo de like que en menos de 24 horas llegamos a pasar ya el reto que puse de los 100 likes así que este episodio se mantiene, vale, se mantienen los 100 likes y tenéis aquí arriba el vídeo por si lo queréis ver en el anterior episodio, vale vamos a quitar a los que, bueno, con los que jugué la anterior vez que uno de ellos es Cabracan, el otro de ellos es Pelona y el otro es Aucoin, vale ya nos podemos además dejar a Ganesa porque Ganesa ya, bueno, tendría que quitar a Daji que no sé si está metida si, está metida, la quitamos porque Daji, como sabéis, bueno, lo primero, no voy a poder subir vídeo con ella ya le doy a sin querer, eh, pues bueno, ya vamos a ver qué sale pero bueno, a ver, Ra, ojo madre mía, el símbolo del canal vamos a probarlo hoy en duelo veremos a ver qué tal sale porque Ra tampoco es un pick muy muy bueno pero bueno, sé utilizarlo, hace mucho que no juego con él, ¿verdad? pero yo creo que me puedo defender con él así que nada, ahora os explico más cosillas dentro de partida pero vamos a hacer una transición y vamos a una partida de duelo estamos aquí dentro de partida, dentro de la duel y nos ha trocado contra Vacasura así que lo veo un enfrentamiento bastante complejo, ¿vale? esto mirando a Will, si la gente recomienda hacerse doble stack primero empezar por el de vida y luego seguir por el de maná lo veo un poquito risky de hecho voy a cogerme a los dos y no sé, la verdad es que no sé qué tal va a salir pero bueno, vamos a probarlo, ¿vale? total, de perdidos al río, o sea vamos a jugar contra Vacasura que Vacasura contra Ra, al no tener escape ojito, ¿vale? ojito voy a pillarme el sprint por el simple hecho de poder escapar, ¿vale? cuando me tire su ulti y tal así que bueno, vamos a darle chicha tengo a Vacasura y a Maestría 10 y... la verdad es que es el dios que más he jugado sin duda de Smythe pero el pick, o sea, contra quien me ha tocado estoy un poco cagadete, ojo bueno, compañero lo que pasa aquí ponemos esto aquí tiramos esto por aquí no sé, aquí lo estoy dando vale, a la Vacasura supongo por eso me están atacando los otros no hago nada, ¿eh? vamos a darle porque podemos pokearle pero no le hago casi nada, tío bueno, vamos aguantamos un poquito, va, ¿eh? ¿qué se va a hacer? ¿es otra vez? qué pesado es, ¿no? se lo va a comer, claro está claro se lo va a comer no hay mucho más no puedo hacer mal ahí, ¿eh? se lo va a comer y ya está lo que hay que hacer ahora es intentar joder ay, mismo de enfrentamiento pero bueno, lo que os quería comentar este fin de semana, o sea, a partir de hoy viernes que estáis viendo esto bueno, si no estáis viendo esto un poquito más tarde este fin de semana del viernes al domingo hay por tres, ¿vale? de adoradores, favor y... y experiencia, eso es jugando en una party en un equipo de tres o más, ¿vale? o sea, si jugáis un equipo de tres o más tenéis por tres de todo eso que es una burrada y otra cosa que quería comentar es que finalmente no voy a poder subir vídeo con Dayi porque ayer hubo un bug que muchos os quejasteis en los comentarios de hecho, él explicando la actualización hubo un bug el cual, lo primero no os dejaba jugar con Dayi porque la teníais todos como que por un favor, una gema y no os dejaba comprarla se estáis viendo a hacer mi bufo, tío se parece muy pesado este tío, ¿no? ha perdido está pidiendo mucho oro sí que me está quitando los bufos y todo pero está pidiendo mucho oro a diferenciar o sea, le están entrando los minios todo el rato en torre no sé hasta qué punto le renta no sé de hecho ha perdido experiencia incluso o sea, no sé pero bueno y yo me callo un poquito y yo de hecho me voy ya a base y tengo que apiarme los stats eso es yo me voy a base que se hagan los bufos que quiera y de momento la línea la estoy limpiando mejor que él eso está claro está un poco agresivo entre comillas no sé voy a pillarme ahora las botas en nivel 1 por supuesto voy a pillarme guards y creo que mana porque vida de momento las tisplastis o sea, tengo la vida a tope y de momento estamos bien el problema que tengo el miedo que tengo es cuando empiece a con la ulti que tenga bastante poder al final Ra yo he baneado AD carries porque el miedo el mayor miedo que tengo es que me pase como la última vez un Amuzen Cup aunque el tío no sepa bulleárselo bien o tal es un tío muy fuerte y que simplemente con el poder que tiene con la facilidad que tiene para limpiar línea y con la facilidad que tiene para meter presión pues gana partida entonces quería un poco que no pasase eso pero bueno el baneado AD carries y el mayor miedo que tenía por supuesto tengo el sprint debería salvarme y me ha salvado vale, ha gastado el pie no pasa nada y el otro miedo que tengo es que se pilla anti-healing como se pilla anti-healing habrá que ver me da igual que se vaya haciendo todos los buffos ahora mismo porque es que que quiere destruir casi, casi eh casi, casi eh la matamos se va a tener que comprar anti-healing si no le puedo reventar hay que tener mucho cuidado con la ulti vale y cuando tengamos el sprint poder atacarle básicamente o sea poder atacarle para poder escapar de su ulti si no vamos a estar muy jodidos a ver si puedo hacer el manapa y haciéndome buffos esas cosas que muchos me decís joder es que esto es como que no hace los buffos no hace nada es que no es que no haga nada sino que muchas veces fijaros o sea el tío este lo que está haciendo lo está haciendo muy bien porque está saltando al buffo se lo come porque no se lo pudo robar porque se lo come o sea directamente o sea no es que se queda un poco low y le pego el ultimo golpe no o sea se lo va a comer o sea cuando quede la mitad de vida un poquito menos el se lo zampa entonces no se lo pudo robar el lo está haciendo muy bien en ese sentido pero bueno yo yo creo que lo he hecho bien en otro sentido que es el tema de de meterle presión y esas cosas de momento con los stacks de vida no voy mal creo que he acertado y los stacks de mana de momento no los puedo pillar así que vamos con vida y nada dámelo creo que lo voy a intentar a este sí que no le dejo tengo la ulti preparada él supongo que también se lo he robado se lo he robado se lo he robado aquí lo he hecho perfecto se ha zumbado aun así casi se lo hace increíble me quedo flipado pero cuanto puede el tío va a casura en un early no casi se hace el rey demonio toro menos mal que he puesto wards de inicio porque si no me lo quita bueno me lo quita me lo hace no hay más que locura que locura vamos a poner esto aquí y vamos a empezar a tocar esto ha gastado ulti y todo también lo meto bastante en realidad me voy a coger obviamente el de mea el lion también fijaros cuando empiece a meter se lo ha jugado muchísimo se está jugando muy agresivo que no está mal yo lo respeto pero que le puede salir caro se tiene que vaquear de hecho bueno se ha intentado vaquearse o no se se va a vaquear y yo voy a seguir metiendo presión porque tengo que seguir metiendo presión fíjate la torre como eso se va al garete fíjate que todavía no se cura apenas mira mira va vamos hombre que esta puede esa puede ser la buena chicos esta puede ser la buena creo que tiramos la torre si no me equivoco porque no me está haciendo daño básicamente ponemos esto aquí y torre fuera en el minuto 7 bien 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 nos baqueamos y creo que tengo para los stacks de mana de hecho dime que tengo efectivamente justillos pero si vamos a comprar wards por la misma razón básicamente que nos ha salido muy bien la primera vez que hemos comprado wards y ahora a esperar a jugar con su nerviosismo vale la ha liado el mucho yo creo que se está precipitando mucho realmente si espera un poco me puede ganar no es mucho más pero bueno oye para mi perfecto vamos o sea ningún problema que se precipite todo lo que quiera hay más el problema que hay que tener hay que tener mucho cuidado con su ulti vale y que no nos poke mucho porque con poco nos puede matar ya sabéis que vacasura tiene mucho mucho burst creo que estaba aquí el tío efectivamente está ahí me va a saltar y todas las cosas pero bueno yo sigo limpiando sigo a mi bola le saco medio nivel más o menos ha hecho el rojo yo me he hecho el azul esto está hecho cake y ahora mismo sin sin prisa o sea estamos aquí vamos mejor que él por supuesto tenemos ya los dobles tags que era el mayor mío que tenía que se hiciese o sea me metiese bastante caña y no me diese tiempo a pillarme la will y de momento la parte más complicada ya la tengo está ahí ya lo sé perfecto perfecto vamos allá espérate si está a punto de morir me mata a ver si pues nada chicos por esto soy bestia no me he encontrado porque las pego bastante bastante finas vale eso sí me debería ir a base le he vuelto a matar 3-0 le he liado un poco porque me he confiado no sé si lo habéis visto pero bueno yo sí me he confiado en el sentido de de cuando me ha empezado a meter he visto que no me metía mucho de hecho me voy a coger las espinas ahora creo que puede ser importante y 1250 no tengo ni pero bueno lo que decía me he confiado en el sentido de que me he echado el sprint y he visto que no me metía casi daño y me he vuelto atrás para intentar matarlo porque le he estado a mitad de vida y me ha metido 3 o 4 guantazos que me ha dejado reventado vale está aquí mi azul está hecho lo champion ha comprado tensa mágica que veo ah no ha comprado no sé además yo con el 2 le garantizo igual tampoco es tan tan fuerte va a casular contra mí no sé bueno de momento estoy bastante bien tengo ya las espinas me voy a coger ahora en cuanto termine un poquito el Nemean Lion estoy con los attacks a tope ya y yo ahora mismo no me la quiero jugar o sea no me la quiero jugar porque estoy viendo que le puedo matar saltará supongo no me la quiero jugar oh ooooh si vete para allá porque te reviento chico, no voy a perseguirle, paso un poquito vamos a pusear esto, ya veis que ya estoy jurado al tope, supongo que se vaqueará pero bueno, su will tampoco la entiendo mucho, la cuchilla nada, vosotros la entendéis, yo nada, yo no la entiendo porque se pilla la cuchilla nada, no lo sé, no sé, no sé, igual es alguna nueva will con vacasura y tal, no sé no tengo ni idea, pero bueno, yo estoy aquí bien, igual estoy demasiado arriba, cosa que no me gusta mucho se me han quitado los guardias de hecho, así que tengo que ir a renovarlos, voy a hacerme esto también por primera vez me hago el rojo en la partida, minuto 11 no sé dónde está, a ver, está bien tengo que ir a por warch, o sea, literal, ya porque como se vaya a hacer el gigante, me voy a cagar en todo ya le hemos dicho que penetración esta de aquí, que no me gata más vendemos esto mismo y vamos al día se está haciendo el gigante creo, eh vamos pelechando hostias se lo hace, eh, si quiere, el tiempo que le he dado se lo hace, eh os lo digo vale, no está ahí, vale, bien, 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 que susto, tío pensaba que se lo estaba haciendo, tío, me ha asustado mucho, eh mucho, mucho a ver a ver, se piensa que soy tonto o algo se piensa que soy idiota o no sé a ver, ese tendría que comprar pelitación ahora mismo, no sé que está intentado pillarse o que... no sé a ver la ulti vamos un poquito para atrás perfecto, tanquea la torre la ulti, fijaros lo que nos hace, o sea le perseguamos un poco, porque él sabe que que ahí no se puede quedar, básicamente porque yo con el 2 y el 3 le meto bastante le he dado le he dado, le he dado, eh ojito, eh donde se va este ahí lo tengo controlado, eh what? pero si no le ha podido dar el tiempo a vaquearse si habéis visto cuanto tiempo ha pasado macho, si han pasado 2 segundos desde que he llegado yo, ya estaba vaqueado que cojones, tío mierda me activo a las espinas, tío el 3 se quita, eh, le quita bastante el 3, eh le quita bastante el 3, jugar yo en el 3 le fastidia mucho a ver esto no lo tiro ni loco, vamos ni loco lo tiro tengo que intentar matarlo otra vez, eh un golpe así guapo mierda no puedo fallar esos golpes, eh la ult ya tengo que acertar si no estoy muy fuera nos vamos nos vamos vaqueamos a base cuidado que se van ya los wards, hay que robarlos y ya cogemos y ya cogemos penetración, vale y como ultimo item va a ser este de aquí el de daño, esta vale, pillamos wards y al lío no tengo problema por el maná porque fijaos con que rapidez se me recarga la maná así que no hay problema tengo ya todos los stacks completos, perfecto así que al lío lo único que voy a hacer es acertar la ulti porque estáis viendo que me falta eso darle el ultimo golpe de la ulti y lo mando no es bien creo que pone el wards también, eh creo que está poniendo el wards también de hecho fijaos que viene como hasta aquí así que supongo que será para eso vamos a ver tampoco quiero jugármela mucho por la cosa, eh por el tema ese de... no se porque nos han comprado todavía un anti healing no entiendo con un anti healing estaría bastante fastidiado, eh sinceramente, un anti healing solo, eh pero bueno, no se tengo las thorns está complicado, eh porque es que además tiene mucha movilidad él y al nada que ve peligros se tira el 1, se tira el 3, se tira el 4 se escapa, vale lo que tendría que intentar es hacerme el gigante pero no será de carry como que me cuesta un poquito más no se ahora sí ahora sí le pegué 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 a ver si podemos hacer algo tú se ha rendido, vamos mi primera victoria y yo creo que es un enfrentamiento complicado, eh complicado lo que pasa es que ha acertado bastantes ultis, eh he fallado unas cuantas también, pero... dios mira que pensaba antes a ver si trompo la maldición ya y gano una, tío uff madre mía, me quito un peso encima, eh me quito un peso encima porque... joder, no es que no supiese jugar a 2, eh sí que he jugado más veces pero era como... ostras, me están tocando tíos muy buenos, eh... no sé, voy a darle bien me bloqueo un poco y mira, por fin tengo mi recompensa vamos a ponerle gg y nada, de 5 he ganado una, vale bueno, es el cuarto episodio de... pero he ganado no sé, no entiendo o sea, se está picando un poco el chaval pero bueno espero que os haya gustado el vídeo, chicos eh... sí he piqué un lag, seguro sí sí segurísimo, vamos se notaba que tenías mucho lag, eh se notaba que tenías mucho lag, yo creo que su mayor fallo ha sido el que no se haya comprado anti-healing con un anti-healing aquí, con la enlapetación sí, sí, seguro que tenías las gamos, o sea no se ha sabido bullear y no se ha sabido jugar el enfrentamiento porque en el early game no lo he tenido yo, o sea, yo le he matado creo que la primera vez que le he matado ha sido el minuto 7 o sea, eso del early game y un huevo o sea, el tío se estaba yendo todo el rato por la jungla haciéndose los bufos no sé si os acordáis o sea, que lo de... que él tenía el early game lag y que por eso he ganado mis cojones, o sea, así de claro pero bueno lo he dicho espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis 100 likes para repetir la semana que viene en cuanto pueda en cuanto tenga un huequillo en los días subo Mr. Ruleta quinto episodio seria y la verdad es que muchas gracias por el apoyo que está haciendo la serie en serio y lo he dicho dadle un fuerte like eh... compartidlo si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal si no estáis suscritos aún tenéis abajo el link de la... de... de mi twitter perdón, quiero sin hablar y también el link el link de la ruleta, vale? que utilizo, vale? la página web lo tenéis también abajo en la descripción así que nada, dicho esto me despido hasta mañana que habrá un nuevo vídeo del canal así que chicos un saludo a todos y adiós, hasta mañana hasta mañana hasta mañana